Duelo por equipos Bueno, de momento me va gustando lo que voy jugando De momento Y la conexión de momento no falla mucho Bueno, por lo menos a mí ¡Hostia! ¡Cogí el maletín! Consigue dos bajas Con un arma Recogida, vale Tócate los cojones No pide tú nada, bicha Venga, a ver si matáis a alguien Y le quito el arma Venga, a ese le voy a quitar el arma Ya no vamos en cabeza Ya te lo he matado Con el arma recogida Vale, es el primero ¿Quién he matado? Pero si estoy en el mismo equipo como nada Cuatro tiros Me va a matar Porque más salió así de repente Y te he disparado Te digo, coño, mira Pues yo voy a campear un poquito A ver si voy a correr desafío Me falta por matar uno, tío Me voy de aquí, maricón Me voy de aquí, maricón Me voy de aquí, maricón Me falta una criaturita Me falta matar una criaturita Mira, mira, aquí viene uno SADCOM ALIADO ACTIV VENGA HOMBRE VENGA VUELO POR EQUIPO VAMOS DEJAN MATAR A UNO VAMOS NADA MÁS VENGA ASISTENCIA TOCATE LOS COBORES VENGA TIO QUE NO ME GUSTA CAMPEAR TIO POR FAVOR VENGA VENGA NADIE POR AQUÍ Bien, empare, lo hice, raso de 3 puntos, o de campo o no de que. Muerto, no lo entiendo, no me tengo ni la mitad. Otro alcalado, venga. Voy a poner la mierda esta, la mierda esta mierda, ¿no? ¿Esto qué? ¿Esto qué, tío? ¿Está tirado en nota? ¿Para qué te ayuda o qué? Mira, mira, que viene. Hostia. ¡El perro! Hostia, perro guardián, maricón. Toma ya, ¿dónde está el perro? ¡Perrino, mira, hostia! ¡Perrino, pelancano! ¡Pisa! ¡Pisa! ¡Pelito, pelito! ¡Peranca! ¡No ven pa' acá, perrino! Sí, yo soy más perro que tú, pisa. ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, perro! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá, perrino! ¡Hostia, me mataron, pisa! ¡Ataca de perro! ¡Ven pa' acá! ¿Cuánto te tarda el perro, guío? ¿Cuánto te dura? ¡Hasta que lo maten! ¡Hasta que lo maten! ¡Son todos ya! ¡Lo han quitado y me han matado ya! ¡Ah no, mira! ¡Aquí lo tengo otra vez! ¡Guarrino, guarrino! ¡Perro, guarrino! ¡Perro, guarrino! ¡Qué ilusión! ¡Tengo un pastor alemán! ¡Estoy un pastor! ¡Mastre, guarrino! ¡¡SATCOM listo! ¡Otro conde esto, tío! ¡SATCOM aliado activo! ¡Perro, guardiana, abatido! ¡Perro, guardiana abatida! ¡Hostia, bichos! ¡Mata a mi perro, tío! ¡Porqué esto tío! ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Me han quitado las órdenes, tío. Bueno, pues ya he conseguido el perro de mi vida. Gracias por ver el video.